Chicos, chicas, si nos superamos los 30.000 likes en este vídeo ahora mismo y todos los suscribistas nos vendrá y destruirá la tierra con todos nosotros, así que daros prisa y reventad el botón de los likes. Por fin podré beberme este batido de chocolate, verga, este es importado de nuevo y este seguramente está 100 veces mejor, también me ha costado 10 veces más, o sea que posiblemente me quede pobre, pero bueno, va a valer la pena bebérselo, por si acaso me lo veis. ¿Qué demonios? ¿Pero qué? ¿Spiderman? ¿Spiderman? ¿Qué haces? ¿Spiderman? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué demonios haces? ¿Eres tú el dueño de esta casa? Sí, soy yo el dueño de esta casa, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Quién eres? Nacho, Wittesunder, un youtuber. ¿A qué perteneces? Bueno, ¿a qué pertenezco? Sí, tú, ¿a qué perteneces? No sé, ¿pertenezco a mi casa? ¿A mi...? No sé, a la tierra. Vale, perfecto, perfecto, os puedo pasar. Sí, sí, adelante, Spiderman, pero ¿qué haces aquí, compañero? Vale, espérate, antes que nada, antes que nada, que tengo que ponerle el reto de la... ¡Spiderman, dime! El reto de la... es que si no superamos los 30.000 likes en este vídeo, si todos se suscriben, ¿sabes qué pasará? ¿Qué pasará? Que Thanos vendrá y destruirá la tierra. ¡No, madre mía, chicos, chicos, de pisa, tenemos que superar los 30.000 likes en este vídeo, y tenéis que suscribiros, porque si no, Thanos, como ha dicho Spiderman, vendrá y destruirá la tierra, madre mía. Pero, Spiderman, ¿por qué dices eso? ¿Qué ocurre? Mi sentía... Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, esto no puede ser. Mi sentía de la... A ver, ¿qué pasa? A ver, entra, entra, a ver, entra. Vale, te ayudo, te ayudo, entra, tranquilo, relájate. Sí, Weissander, a ver, respira, hondo, ¿qué ocurre? A ver, ciudadano del mundo minicraciano, necesito tu vida. ¿Ves esto de aquí? ¿Qué es eso? Sí. Es una gema del espacio. Una gema del espacio. Hay que... Hay que... O sea, una de las gemas de poder. Hay que... Exactamente, una de las gemas de poder. Vale, ¿y quién te la ha dado? Tenemos que guardarla, ¿vale? Y yo he venido a eso. Tengo que cubrirla, porque... Pero, ¿quién te la he dado? Te estoy preguntando, ¿quién te la dio? Como que yo pertenezco a una especie de organización, ¿vale? De superhéroes, ¿vale? Sí, los... Somos los vengadores. Eso, a Venge, vengadores. Sí, eso, vale, pero... Exactamente. ¿Pero por qué no vino el Capitán América, Otor? ¿Por qué viniste tú? ¿Qué pasa aquí? Bueno, porque me lo han dado a mí, porque puedo dejar para más fácil. A ver, da igual, eso no importa. Vale, 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 vale. La cuestión es que hay que salvar al mundo, ¿vale? Y para salvar al mundo necesitamos guardar eso. Tienes algún sitio, un sitio, súper seguro, lo vamos a guardar. A ver, sígueme, sígueme, ven. Vamos a guardarlo en un sitio en el que seguramente... A ver, yo si viene el Thanos ese me va a matar, ¿verdad? Bueno, espero que no. A ver, bueno, yo me encargaré de que... El caso es, lo voy a esconder, ¿vale? Aunque seguramente... No utilices eso, ¿vale? Vale, es uno de los poderes... Es un arma muy poderosa, puede destruir el universo, ¿vale? Tenemos que proteger la destrucción... Vale, perdón, quería probarla, ¿vale? Perdón, perdón, perdón. Mira, vamos a esconderlo. Ya se lo ha dado otro tonto. Sí, dime. Este es el laboratorio, ¿vale? Aquí tenemos un laboratorio de máxima seguridad, ¿vale? En el cual hay cámaras de seguridad por todos sitios. Vale, perfecto. En el cual son invisibles, así que a lo mejor aquí no lo va a encontrar. El caso es, si Thanos viene, va a venir a la casa a buscarlo seguramente. Y como le vamos a dar las gas para que no se entere, puede ser que se enfada. Así que esperemos que eso no ocurra, ¿vale? Mira, vamos a guardarlo. ¿Dónde puedo guardarlo? Vamos a guardarlo aquí, en la nevera, ¿vale? No, en la nevera. Sí, en la nevera. En la nevera, ¿vale? Del laboratorio. No puedo guardarlo, ¿por qué no puedo guardarlo? Espérate, ¿cómo que no puedo guardarlo? Ahí está. ¡No puedo! Aquí, en el mueble este, en este cabinet, ¿vale? Ahí está. ¿Vale? Venga, vámonos arriba. Tranquilo, mira. Para que no llegues, voy a hacer esto. Oye, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor se da cuenta de que hay telas de araña, Speedy. Yo creo que a lo mejor... No, no, tú dices que hace mucho tiempo que no has limpiado la cocina. Vale, déjala así, déjala así, déjala así. Ya, da igual, da igual, da igual. Venga, vamos, venga. Ya, venga, vamos. Vale, escúchame, ¿vale? La estrategia va a ser la siguiente. En el momento en el que venga, tenemos que estar tranquilos, ¿vale? Spiderman, eres idiota. ¡Ja! A mí no me trolees, tío, que estoy contigo. A ver, en el momento en el que venga, tenemos que estar relajados, tranquilos y sosegados, ¿vale? Vamos a intentar mantener la calma, tal. Tranquilo que yo... Si se enfada contigo, si se enfada contigo, cualquier cosa, voy a intentar llevar primero con él, que seguramente va a entrar en razón, ¿vale? Puede ser que cuando le diga que no sé nada de la gema, se enfade y entre en casa a buscarla, y ahí tendremos que marearlo un poco, ¿vale? Lo que espero es que al final no os peguéis, porque si no tendremos un problema. Vale, anda, vámonos ya, vámonos afuera a tomarle un ratito, vámonos a descansar, porque ya está escondida, ahora hay que disimular, ¿vale? Ya puedes ir a tu... ¡Ah! ¡Spiderman! Me voy para el balcón. Eh, no, pero... ¡Spiderman, dame la gema! Eh... A ver... Eh... Hola, disculpe. Tú que eres, eres de parte de ellos. Eh, no, 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 yo soy de la tierra, soy un humano. A ver, tranquilo. A ver, tú eres Thanos, ¿verdad? Sí, soy Thanos. Vale, eh... ¡Spiderman, vete, vete! ¿Pero qué haces? Pero... ¿A quién estás hablando? No, eh... Eh, a ver, escúchame una cosa, Thanos. A ver, eh... Encantado de conocerte. Oye, ¿a qué has venido? ¿Cómo que a qué he venido? Sí, no sé... He venido a por la gema que me falta. ¿La gema que te falta? ¿Cómo que la...? No me digas que tienes el resto de gemas. A ver, déjame... Tengo la gema de poder. A ver, déjame ver. Pero... Pero qué... Oye, ¿qué ha pasado? Ya la he activado. ¿Qué? Pero... ¿Cómo que la has activado? ¿Dónde está la gema? ¡Que ha salido volando! ¡Y la gema! ¡Has perdido una gema, Thanos! Que no. Thanos. Que la tengo en la mente. A ver, la otra. Gema de la mente. A ver, déjame verla. Vale. Oye, ¿por qué salió volando la otra gema? Me he quedado rayado. Porque era la gema de poder. Ah, vale, vale, vale. Y la has absorbido, vale. De la realidad. Spider, creo que fuiste tu idiota. A ver. Del tiempo. Vale. Ostras, chaval. Calma. Ostras, chaval. Vale. Y la de poder que la has absorbido ya, ¿no? Sí. Spider, man. Eres tonto. ¿Qué te va a ver? Este es tonto. De verdad. Bueno, aquí las tienes, ¿vale? Yo te las doy. Si la gente se preocupa por qué te las vuelvo a dar es porque yo no sé utilizarlas y mejor se las doy a alguien, aunque seas malote. Eh, Spider, man. Vete. ¿Qué te ha visto? Dios, ¿dónde está la otra? Tengo que encontrar otra gema. Dame la gema que falta. No sé quién es de tal espirma. Yo soy el hombre araña. ¡Ja! Vale. Thanos, no tenemos la gema. No tienes por qué enfadarte ni empezar a buscar. No te preocupes. No. Me estoy empezando a enfadar. ¡Spider, man! No, Thanos, Thanos. Que no hace falta que entres en casa a buscarla. Que no está en mi casa. ¿Cómo? Que no está en mi casa. No, no, no lo está. ¿Me estáis vacilando? Y de tu gema tendrás que perseguirme, pringao. Venga, a ver. No, Thanos. Spider, man, déjame provocarle. Thanos, no está en mi casa. No entres a buscarla. No lo está. Está en tu casa. No, no lo está. Ay, Dios. ¡Oh, oh! Y luego tengo que reparar yo eso. Vale, 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 vale. Está bien, está bien. Eh, bueno. ¿Dónde está? No me digas que tiene un radar para saber que está en el laboratorio grande. No me digas que tiene un sensor. Oye, ¿se da cuenta de que está atravesando las paredes? ¿Qué has dicho? ¡Nada! ¿Qué está? ¿Dónde? No, no, no. Bueno, tengo que seguirle. No, 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 no. ¿Encontrarla va a encontrar? Laboratorio, he escuchado laboratorio. Eh, no, te estás equivocando. Ay, Dios, que si encuentras el gema va a ser súper poderoso. ¿Qué va a ser poderoso? ¿Dónde está el laboratorio? Eh, no hay ningún laboratorio. Tengo que ir rápido. A ver, por aquí, venga, a través del cuadro. Venga, a ver dónde era. No, por aquí, no, por qué. Vale, ya está. Mierda. No, tío, no, me ha visto entrar. Te he visto. Oh, no. Vale, eh, vale. Thanos, no, escucha, no, de verdad, no hace falta que vengas. No, está todo bien, tío. No, en serio, no. No, 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 no. ¿Dónde está? No, 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 Thanos. Por tu bien, dame. No, Thanos, de verdad que no, de verdad que no te preocupes. No, no, no. ¿Y esas telarañas? Es que hace mucho tiempo que no limpio la cocina. Pero esas telarañas no son normales. ¿Cómo que? Sí lo son. ¿No? Son de Spiderman. ¿Y tú eso cómo lo sabes, eh? Porque son telarañas especiales. ¿No lo son? Ay, Dios. No va a romper las telas de araña y va a empezar a buscar, tío. La verdad que este Thanos, la verdad que tiene muy pocas luces, eh. Mira que se supone que era más inteligente las películas. Pero aquí parece cortito, que se queda mirándolas, tío. Pero... ¿Dónde está? No, 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 no. Tengo que lo que yo antes, no. Quema del espacio. No, mierda, ya la tiene. Ahora va a ser súper poderoso, tío. Ay, yo tengo que salir de aquí rápido. Las tengo todas. Tengo que salir de aquí, tengo que irme rápido, tengo que salir de aquí rápido, 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 rápido. Corre, Nacho, corre, Nacho, corre, Nacho. Tengo que decírsela a Spiderman antes de que salga de aquí Thanos súper enfadado o algo. Porque ahora puedo hacer cualquier cosa. Eh, eh, Spiderman. Es... Spiderman, estás fuera, hay un problema. ¿Quién me reclama? Yo, yo, escucha, hay un problema muy grande. Spiderman, eh... Aquí, aquí, estoy aquí. Thanos la ha encontrado. ¿Cómo que...? No puede ser. ¿Cómo la ha encontrado? No lo sé, la ha encontrado, ¿vale? ¡Oh, Dios mío! No puede ser. ¡Cuánto poder! No puede ser. ¿Qué pasa? Nacho, güey, es under. Tienes que cubrirte, amigo. Ay, Dios. Ay, mi madre. ¿Y dónde me cubro? Yo me encargaré de él. ¡Mira aquí! ¿Y dónde me cubro? ¿Dónde me meto? ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Vale, tengo que... ¡No, Thanos, escúchame! ¡Spiderman! Ay, Dios, que me va a... Espero que no me reviente la casa, por favor. Espero que no me reviente la casa, porque si no, tengo que pagar. ¡No, Thanos, no lo hagas! ¡Por favor, no! Escucha, piensa en los niños. ¡Tú! ¡Me has engañado! ¡No te engañé! ¡No, no, no lo hagas, por favor, Thanos, mi casa! ¡No, no, no, no! ¡Mi casa! ¡Tío, mi casa siempre acaba destruida! ¿Pero verás el muso? ¡Spiderman! ¿Qué es lo que soy? Esto, Spiderman, tengo que verse combate entre Spiderman y Thanos. Pero, Dios mío, esto puede acabar muy bien o muy mal. ¡Tanos, me has hecho cabrear! Pero... ¿Dónde estás, Grandujón? Sí, sí, estoy detrás. Spiderman está, este gato, de verdad. Spiderman, ¿cómo se nota, hijo mío? ¡Ah! ¡No me haces nada! ¡Fofo! ¡Dios mío, no puedo hacer nada! Tendré que llamar a Iron Man. ¡Iron Man! Unas últimas palabras, Spiderman. ¿Cómo que llamar a Iron Man? ¿Vas a buscar a Iron Man? ¡Vale, corre, Spiderman! ¡Corre! Eh, Thanos, por favor, escúchame y no lo hagas. En serio, no. Por favor, yo soy un hombre normal y corriente. A mí no me tienes por qué matar. Yo no tengo la culpa de esto, ¿vale? Yo... A ver, yo sé que quieres limpiar la mitad de la humanidad y todo este rollo, bla, bla, bla. Vale, hasta ahí todo bien, perfecto. Pero no tengo por qué ser yo. Yo, además, soy youtuber. ¡Sois todos historias! ¡No, no, no! Yo soy youtuber. Yo soy youtuber, hago felices a las personas. ¿Sabes? ¿Sí? Grabo gameplays. Pues serás el primero a morir. Ay, tío, no iba a llamar a Iron Man. Me cago en el chico y llamarle ya. Eh, eh, pero... Eh, no, 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 por favor. ¡Spiderman! No puede... ¡Voy a por ti! No puede ser. ¡Muere ya! No, 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 no. Yo me alejo de aquí. No, no, corre, corre, corre. ¡Spiderman! No puede ser, no. ¿Va a cargarse Spiderman? ¡Visita a tu tío! ¡No puede ser! ¡No! ¡Dios! ¿Dónde? ¿Qué ha sido eso? ¡El superpoder! ¿Qué ha sido eso? ¿Dónde está Spiderman? No me digas que se ha cargado... ¡Te has cargado a Spiderman! Sí, pero... ¿Y sabes quién va a ser el siguiente? No, no sé quién va a ser el siguiente. Corre, corre, corre a la casa del vecino. Corre, Nacho, a la casa del vecino. Dios, ¿dónde estará Iron Man? Si Spiderman dijo que iba a avisar a Iron Man. ¿Dónde está, maldita sea? Corre, Nacho, corre, corre, corre. No, 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 escucha. Escúchame, Thanos. De verdad, por favor, que... ¡Cucú! No, 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 aquí dentro no me pasará nada. Vale. Espérate, creo que está... ¿Qué ocurre? ¿Qué es eso? ¿Pero cómo? ¿Qué es eso? ¿Demonio está ahí arriba? ¿Demonio está ahí arriba? ¿Por qué veo la skin de...? ¿Qué es eso? ¿Por qué veo una skin rara? Eh... No consigo apreciarlo bien. No... No lo sé. No sé quién será. No sé quién será. Oye, ¿por qué se va más arriba? ¿Quién es ese? ¡Iron Man, si eres tú! ¡Baja ya, hombre! ¡Iron Man, media hora para bajar, maldita sea! Thanos, por favor, escucha, no lo hagas. Voy a matar a ese... ¡No, Thanos, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, fuck! Esto pueda caer mal. Puede ser que Thanos se... ¡Oh, Dios! Está lanzando mucho... Está lanzando muchos poderes de esos, fuck. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué viene por ahí? ¡Ah! ¡No!